Bien, vamos a ir a exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez, porque hay organizaciones sociales también que están por realizar un acampo en plazo de independencia. Tomamos contacto con ella entonces desde este lugar. Marisa, buenas noches, buen comienzo de semana, te escuchamos. ¿Qué tal, Gise? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes, igualmente para ustedes. Buen inicio de semana y por supuesto para todos. Y aquí estamos ya en plazo de independencia, donde ya ha comenzado a llegar la gente a este acampe organizado por el pueblo de los televidentes sociales. Para eso estamos con una de sus referentes, Gabriela Gramajo, quien es la referente del pueblo obrero, que nos va a comentar, ¿de a poco van llegando, se van instalando? ¿Hasta cuándo se van a quedar? Bueno, esto es realmente un acampe a nivel nacional. Los compañeros allá en Buenos Aires están acampando de esta mañana en Plaza de Mayo, en distintos lugares, de la que acá a todos lados. Un acampe realmente en contra de este gobierno, por todas las cosas que sufren realmente muchos compañeros. Lo que hoy le estamos pidiendo a la ministra Trolosa hace dos meses, que nos reciban, que nos den una respuesta, que van a ser muchos compañeros, no tan solo que son del pueblo obrero, son muchos compañeros de muchas organizaciones sociales, que no estaban organizados, que son gente que tampoco podían tener una validación de datos, porque no acceden a internet o no acceden a un teléfono. Bueno, se le dieron de baja a esos compañeros, queremos que se vuelvan a integrar lo poco que tienen y cobran. Así que, bueno, a nivel nacional están acampando, nosotros mañana nos quedamos hoy, hasta mañana a las 10, 11 de la mañana, hacemos un acto y nos vamos. Si volvemos, si no hay respuesta, volvemos a acampar mañana a la noche también. Bien, ya la ministra ha marcado su postura en cuanto a los acampes, hoy nuevamente ha redoblado la apuesta, diciendo vayan a la fila para poder lograr que se los reincorpore a los que fueron excluidos. ¿Qué le contestan ante esto? Claro, nosotros nos lo damos ahí, vemos que esta señora Trolosa no quiere un arreglo, no quiere realmente que los compañeros vuelvan a ingresar, está mandando a traer a muchas personas de que no van a ir a llegar a los desarrollos sociales para hacer ninguna validación, queremos que ya los compañeros empiecen a validar los datos, que vuelvan a cobrar y nosotros vemos cómo validar los datos y traerlos a los compañeros para que puedan validar, sería la otra. Ella viene en contra de todos nosotros, viene en contra de nosotros, de la unidad piquetera, que somos muchas organizaciones sociales que nos organizamos con los compañeros que menos tienen lo que realmente necesitan, porque ustedes verán acá, si alguien le hubiera venido a decir querés trabajo genuino, querés trabajar, los compañeros hubiesen dicho que sí, pero no hay trabajo. Este gobierno de la provincia de Tucumán no hay ningún trabajo que pueda realmente ofrecerle a los compañeros. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí están las palabras de Gabriela Gramajo, quien es la referente del Polo Obrero. Bueno, como bien nos escuchaban, se van a quedar mañana a las 10 de la mañana, 2 de la mañana, y se van a pasar mañana, no se puede envolver en este campo. Lo que está ahora, en lo que es sobre la calle 25, hasta el momento, no estaban cortando las calles, simplemente estaban acampando sobre la vereda y sobre las partes de la plaza, y ahora decidieron acampar aquí, en la zona, ya sobre lo que es la calle. Bueno, todos han traído sus reposeras, han traído su... de poder quedarse, los termos, en fin, de todo un poco para, bueno, estar ya haciendo este acampe. Me ha sorprendido, por ejemplo, que hay una caja, hay varias cajas en la plaza, son grises, que tienen para enchufar, porque yo les preguntaba recién, mientras esperábamos... ¿Cómo hacen para enchufar los celulares de la plaza? Y en el plazo, abriendo la plaza, y en el plazo, un de hecho, para acá hay lugares donde a veces viene la plaza de eso, son cajas que tienen diferentes tipos de entes, para que no pueda tener electricidad en la plaza. Así que, bueno, ese es el panorama, la gente... Ay, los chicos están en los celulares entretenidos, como vemos, ven que ya están... Marisa, si bien están todos apostados sobre plaza de independencia, ¿el tránsito está liberado en la zona o hay un corte de tránsito? Para la gente que quizás está viendo noticiero en estos momentos y necesita circular por plaza de independencia. Bueno, ahora, por ejemplo, podemos ver que por calle 24 circulan los vehículos, sino que es 24 hacia lo que es la zona del Bajo, para dirigirse a la zona del Bajo. Después lo que es calle 25, hasta el momento San Martín y 25, está liberado, pero para poder circular desde lo que es toda calle San Martín, hasta el momento. Pero como recién comenzaron a apostarse en la calle, seguramente van a empezar a hacer los cortes para que no pueda circular ningún tipo de vehículo en la zona. Así que por el momento, en algunos lados está liberado el tránsito, pero a medida que vaya llegando más gente y se empiecen a apostar sobre la calle, como bien les decía, seguramente ya van a cortar el tránsito para evitar algún tipo de accidente, porque hay muchos niños. Bueno, muy bien, gracias Marisa. Excelente cobertura, entonces. Gracias a ustedes, chicos. Será hasta mañana. Muy bien, así pasó Marisa Suárez. En exteriores, reiteramos entonces a Campen Plaza Independencia, donde organizaciones sociales están llevando adelante diversos reclamos.